Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es jueves 2 de junio de 2022, empezó el mes de junio ya. Curso de Matemáticas Discretas 1, Programas de Ingeniería de Sistemas y Atribución de Desarrollo de Software 2022-1. Como siempre, situarnos un poco donde estamos. Voy a compartir pantalla y hablamos al respecto. Entonces, digamos que desde el punto de vista del curso, estamos aquí en junio 2. En junio 2 estaríamos aquí en Relaciones, Operaciones y Clausuras y estamos ahí realmente. Lo único que no hemos hecho es este famoso quiz 4 de conjuntos, que quedó aplazado para el próximo martes, pero en vista de la situación actual, tampoco lo vamos a poder hacer el próximo martes. Luego, digamos lo que tiene que ver con evaluaciones, pues cuises y esas cosas, pues las dejaremos para cuando se pueda hacer. Afortunadamente, todas están virtuales y pues simplemente de pronto hacemos un día sesión de cuises 4 y 5, si faltan o cosas de ese estilo, y ese día salimos de cuises, cosas de ese estilo. Mi inquietud ahorita es con los cuises de entrenamiento. Entonces, los cuises de entrenamiento yo los puedo dejar para cuando están, porque los cuises de entrenamiento son una actividad, no es de evaluación, es una actividad, digamos, de práctica, de autoevaluación, más bien que de evaluación del curso. No da nota ni nada de esas cosas. Entonces, yo los puedo dejar donde están, porque donde están, están, digamos, cercanos al tema que estamos hablando, y entonces es como el momento adecuado a poder ejercitarse en ese tema. Pero también los puedo cerrar y simplemente abrirlos cuando vayamos a hacer los otros cuises unos días antes y abrirlos, como ustedes prefieran. No sé ustedes qué prefieren. Me gustaría escuchar sus opiniones o escritas u orales, como quieran. Por ejemplo, este fin de semana abriría el de quiz de conjuntos, entrenamiento. El martes no va a haber quiz de conjuntos, porque estamos, ustedes están en la asamblea permanente y entonces eso lo interpretan como flexibilidad permanente. Yo realmente tengo mis cosas automatizadas. El día que me permiten hacerlas, las automatizo y ustedes les toca. Para mí eso no es bueno para ustedes. Esa acumulación de evaluaciones, porque van a llegar todas al tiempo, porque apenas esto se normalice, todo el mundo va a decir mi evaluación, mi evaluación, mi evaluación, mi evaluación. Y todos los profesores tenemos que evaluar y como nos toca evaluar, pues todos vamos a poner todo lo más rápido que podamos. Y los perjudicados en mi concepto son los estudiantes. Esa es mi manera de verlo. Pero yo no voy a ir a respetar eso, ni voy a ir contra eso. Lo tienen que manejar ustedes o cambiarlo a ustedes mismos si lo quieren cambiar. Y yo con mucho gusto, si ustedes cambian eso, yo con mucho gusto hago evaluaciones cuando ustedes quieran. Yo no tengo problema para hacerlo. Lo que no quiero es hacer algo que me ponga contra el gremio estudiantil o contra ustedes. No, no quiero hacer nada de eso. Entonces, ustedes dirán cuándo las haremos, pero mi pregunta es sobre los, muestra el que han opinado aquí, sobre los entrenamientos. Entonces, aquí hay, yo digo que los deje tal cual y como están profesor. Aquí hay otros que me parece bien que hiciéramos los quiz de entrenamiento como auto evaluación a las fechas por las que están planeados. Entonces, si a ustedes les parece bien, el próximo fin de semana hay quiz de entrenamiento de conjuntos. Lo que sí les voy a pedir el favor es que después, cuando haya más de conjuntos, no me digan vuelva y abra el quiz de entrenamiento. Porque los quiz de entrenamiento precisamente están hechos así para estar uno listo, preparado para el día del quiz y se acabó. No lo abro indefinidamente porque finalmente los quiz de entrenamiento, porque finalmente la idea no es que hagan 10, sino que con los poquitos que hagan, encuentren sus problemas, se preparen para ellos, hagan el segundo y ese tipo de cosas. Bueno, entonces el quiz de entrenamiento lo abriremos este fin de semana, si les parece bien. Y ya veremos cuándo hacemos el quiz de evaluación. ¿Listo? El examen parcial está previsto para el 14 de junio, pero las elecciones son el 19. Entonces, me imagino que no podemos hacer el examen parcial. Entonces, no sé si lo podemos hacer después del 19, porque como que todo depende de quién gana y quién pierde. Entonces, no sé, no sé cuándo lo vamos a hacer. Pero entonces, donde no haya, cuando no haya clase, entonces empezaremos las clases la siguiente tema. De nuevo, insisto, a mí no me parece que eso es lo más adecuado, pero en las circunstancias actuales es lo único que puedo hacer. A menos que ustedes quieran que haga evaluación, pero eso sí, se tienen que reunir ustedes de alguna manera y sacar un comunicado para mí, diciéndome que queremos. Yo no los voy a incitar a eso, ni voy a hacer una encuesta yo, ni nada de eso. Si en este curso quieren que hagamos evaluación, tienen que reunirse de alguna manera y tomar la vocería de alguien y decirme. Si no, yo no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? No va a salir de mí a hacerles encuestas, a preguntarles, ¿quieren que les hagan? Yo podría hacerlo, tengo todos los medios, pero van a decir que yo soy un profesor que no quiero que la gente proteste, ni que la gente se pronuncie, ni qué tal cosa. Entonces, no voy a hacer eso. No me interesa eso. Pero pedagógicamente no me parece lo mejor. Bueno, pero pues eso ya yo cuento, digamos, cumplo con decírselo y ustedes ya mirarán qué podemos hacer. Si podemos hacer algo y si no, pues lo vamos a hacer. Entonces, el 14 de junio empezaríamos el siguiente tema, que es la aritmética como herramienta para modelar. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra inquietud, pregunta, y si no, pues empezamos. Aquí no hay, allá en virtual tampoco. Entonces, vamos a dejar de grabar esto. Gracias. 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 Gracias.